Hola amigos, bienvenidos a mi canal Karman Games Y bueno, vamos a jugar un poquito al rapidito Una partida nada más Para ver si conseguimos victoria Conseguimos aumentar esos dados Bueno, con los dos jugadores De 10 millones Y bueno, pues en cuanto empiece esto Empezamos Bueno, vamos a bajar un poquito el sonido Que lo tenemos ahí al máximo Marielita Un hola Uy, material automático Un 6 y un 4 Empezamos bien Recordar ese sorteo para el día 1 de 1 de De septiembre de 2024 Primer ganador Un dado elegido entre los que tenga Y el segundo se llevará Un regalo sorpresa Elegir Un regalo sorpresa, perdón A ver, vamos a empezar Primer ganador Un dado elegido entre los que tenga Y el segundo ganador se llevará un regalo sorpresa Para poder participar Para poder participar hay que estar Suscrito al canal Dejar un comentario Dejar un like En este video Y bueno amigos, pues ya Ha cogido el carrerilla Ha sacado también Otra ficha Ahí tenemos el 3 Y ya nos estamos acercando A la boca del lobo Uy, ya se ha quedado Tiro de 6 Ahí si le sale un 6 Pues ya se nos escapa Porque tendría La tira del 6 Más la del bonus Pues así ha sido Así que esta partida ya puede estar perdida Y encima con otro 6 va el bonus otra vez Esta partida ya la veo muy complicada La verdad Esta partida ya está muy bien complicada Última me dan un 1 Qué fuerte Así no vamos a ningún lado Parchís Bueno, corramos con esta Porque ya Ya nada Tendría que haberme salido el 6 Y no quiso salir Pero hemos intentado de todas formas Llegar Bueno, un 6 Un 1 El 2 No, me damos un número en cuenta Bueno, el 3 lo vamos a aceptar Porque en la siguiente A ver qué hace ahora Bueno, tenemos un 6 Dame el 6 Hombre, parchís Bueno, pues no quiso Nos dio números puercos A ver si me da el 6 Necesitamos un número alto Mínimo 6 o 5 Bueno, pues ahora necesitamos un 5 para ganar Dame un 5, parchís Bueno, pues no estuvo por el labor, ¿eh? Este parchís Vamos a irse a que vamos a ver el 5 Dame el 5, hombre Qué duro Qué duro es parchís, macho Qué durito es Nada, pues ahí ha habido posibilidades Pero parchís no ha querido Así que ya nada Y creo que encima nos hemos quedado sin gemas Creo ya Sí, ya estamos sin gemas Ya Dame el 5, hombre Parchís Qué va, que no quiere, ¿eh? No quiere No quiere que ganemos esta Partida He gastado un montón de gemas A ver, dame el 6 Esa, el 6 El 5, pues no quiere No quiere parchís No está por la labor No quiso que ganáramos No quiso Y encima nos dio tarjeta repetida Bueno, vamos a por otra Que parchís ahí no quiso No quiso darnos la victoria A ver si recuperamos El billón y medio Creo que fuerte parchís Cómo nos la hizo, ¿eh? Bueno, ahí tenemos el 6 Un 5 Parchís no quiso que ganáramos Porque llegamos Después de ella Y tuvimos varios Varios intentos para conseguir el 5 Que nunca salió A ver si esta Si esta por la labor de que La ganemos Bueno, pues ya estamos ahí En la boca del logo También nosotros Bueno, pues decide pasar Un 5 Y ganamos Un 5 Parchís Qué malo eres, tío Bueno Bueno, pues vamos con esta Bueno Ya se va el bonus Ya, ya nada Ya nada Hacían los matitos Qué fuerte Qué fuerte Nada, no ganó Ganar bien rápido Hoy parchís Está con Hoy parchís No está con nosotros No No Ya tenemos 20 dados Según eso Pero luego A ver cuál es el real Bueno Pues tenemos que seguir jugando Pero como nos Ganó Hay macho De Bueno Otra vez contra el mismo Y otra vez Que está cogiendo Hay carrerilla Ya Donde se ha puesto Ya en un momento Vamos a sacar Con esta Ya ves Al bonus También que va ahí No, pues al final No se elimina otra vez Qué suerte Macho Bueno Nos sale un 2 Qué fuerte Otra partida Que vamos a perder Colegas Otra partida Que vamos a perder Parchís no está Por la labor De que ganamos hoy Ya ves Doble 6 Que ha sacado Un momento Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Sigue con los 6 ¿Usted crees que es un 2 Tú te crees que esos números Son posibles Que te dé Parchís Tú te crees que eso es posible A ver si nos da un número En condiciones Bueno Aceptamos el 6 El 5 Ahora con un 1 2 3 Con un 4 Ganamos Dame el 4 Por favor Parchís Esto es increíble Increíble Pero cierto Increíble Pero cierto Parchís Como es De verdad Que fuerte Increíble Pero cierto Parchís Como es Ya ver Los números Porcos Que me da Bueno Pasad A ver Qué es lo que pasa Bueno Por el momento Va el bonus A ver A ver si me da el 6 Joder Me da el 1 Macho Qué fuerte Bueno Tamos un mínimo Un 6 Un 5 Y ahora el 6 Parchís Dame el 6 Hombre Que no quiere No quiere Esto es increíble Esto es increíble Un montón de gemas gastadas Y no quiere darnos la victoria Macho Bueno Por lo menos Una tarjetita De 3 estrellas Pero qué fuerte Macho No quiere 3 partidas Y 3 partidas Perdidas Qué fuerte Vamos a ver Esa carta En frutas Bueno Pues nos da Manzana Manzana Bueno 21 disparos Vamos a hacer otra Porque esto está Mal si ganamos Si nos darían Unos cuantos tiros más No sé si están 3 o 4 Por Por ganar 3 o 4 dados José Martínez A ver Qué pasa ahora Bueno Vamos a poner Ese álbum Que es el del álbum pasado Al que vino 1,1 Empezamos Empezamos Súper bien Vamos Con ese 1 Empezamos Súper bien Bueno Ahí sí Vino un 6 Y un 3 Y un 3 Bueno Así ya empieza A coger Carrerilla Bueno Ahí está Con ficha Un 4 Y a ver Qué pasa Pues va Y va Con el 6 Al bonus O sea Ya se nos pone Ahí Un llaves Ya se ha puesto Ahí Ya se ha puesto Ahí Bueno Ahí tenemos Un 6 Un 3 También estamos Ya por ahí Cerquita Bueno Un 2 Un 2 Damos un número En condiciones Con sparchis Bueno Mira lo que me da Tendrá que haber estado de color 5 Y haber sacado Sacado ficha Bueno A ver si nos da para pasar Bueno Lo ponemos Ahí Bueno Sacamos ficha Bueno Un 5 Un 6 Parchis 5 Volvamos aquí Vamos a aceptar el 6 Un 3 Un 4 Bueno Estamos ya ahí cerquita De entrar a nuestra casa Este ya también con el 6 Ya se quiere ir A su casa Y saca doble 6 Lo flipas Lo flipas Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Y bueno Lo vamos para acá Bueno Paso al bonus Necesitamos un 2 Si o si Dame el 2 Hombre Parchis Ya Tíate el rollo Ya Que ya Han sido muchas Ya se ha ido Tres partidas perdidas Colegas Tíate el rollo Parece que vamos a perder También esta No nos quiso dar el número Un 2 Un 2 Parchis No se entera este Parchis Que tiene que darme el 2 No se entera Dame el 2 Hombre Parchis Dame el 2 Es un 2 Parchis Es un 2 Que no te enteras Ahí está Por fin Ha costado Ha costado ganar esta partida Bueno Pues hoy nos ha salido Muy rana Las partidas Porque hemos jugado 4 Creo Hemos perdido 3 Y hemos ganado Solamente una Aquí me da visita Pero luego Es la repetida Esta siempre te sale De la visita Pero siempre es Carta Repetida Es esta que la tenemos Ya 10 veces Lo flipas Lo flipas La que te regalan Cuando empiezas El álbum Bueno amigos Pues aquí yo creo Que vamos a despedir El vídeo Ahí nos dice Que tenemos 25 disparos Yo creo que Luego ya Podemos hacer Con eso Ya podemos intentar Ir al camino El tesoro O jugar Una otra partidita Ya veremos Y bueno amigos Pues aquí nos vamos A despedir Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Espero que den like Recuerden ese sorteo Que será para el día 1 de septiembre 2024 Primer ganador Un dado a elegir Entre los que tenga Y el segundo Un regalo Sorpresa Para poder participar Hay que estar Suscrito en el canal Dejar un comentario Y dejar un like En este vídeo Y bueno amigo Por dicho Hasta aquí nos despedimos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Familia Adiós Gracias.